Pero se lo vamos a preguntar al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Cafiero, aquí, Graña y Soledad lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, empecemos por la parte práctica. ¿Cómo van a ser los operativos de seguridad mañana? Bueno, lo primero y principal es que la toma de decisiones se hace siempre con una secuencia. El presidente primero revisa los estudios epidemiológicos que le trae su equipo, el equipo del Ministerio de Salud. Luego se reúne con los expertos epidemiólogos para ver cuál es la situación y la dimensión y los aportes que se pueden hacer en la toma de decisiones. Y luego se busca esto que es fundamental, el acuerdo político. Porque el acuerdo político es lo que permite que esos controles, que esos retenes, que la fiscalización de las medidas se hagan de modo eficiente y efectiva. Entonces, eso también es parte de lo que fue acordando el presidente con los gobernadores, gobernadoras y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos días. Y luego, bueno, como el día de ayer, una vez que hace todo este panorama, toma las decisiones y va con mucha determinación, con decisiones que naturalmente son decisiones que se toman en pandemia, que se toman para cuidar la salud, que naturalmente le modifican la vida, que le modifican, si se quiere, los planes que uno tenía. Pero bueno, es parte también de estar gestionando la pandemia. Hoy 35 mil casos de vuelta. ¿Qué lectura hace usted de este movimiento que estamos viendo con lo que abrimos el noticiero? La verdad que la ciudad colapsada en todos los accesos. La gente evidentemente se está yendo a otro lado. Bueno, nosotros insistimos con que este no es un fin de semana de turismo. De hecho, expresamente el turismo es una actividad que no va a estar permitida durante estos nueve días. Con lo cual, si es un desagote de la ciudad porque vinieron a trabajar y ahora se retiran a sus domicilios, es una cosa. Ahora, si hay una expectativa de hacer turismo, durante la semana que viene van a tener un problema a la hora de querer regresar porque les van a pedir justamente que puedan justificar que vuelven a su domicilio, que tienen un domicilio o una residencia permanente. La gente que ya tenía pasajes, por ejemplo, la gente que ya tenía pasajes, ¿solamente va a poder viajar si tiene un domicilio en la provincia donde va? ¿O si ya tenían pasajes emitidos, pueden viajar igual? No, la gente que tenía pasajes va a poder, y salía, por ejemplo, el día de hoy, va a poder viajar con total tranquilidad. El tema que lo que tienen ahí es que la vuelta van a tener que justificar que viven, por ejemplo, si salen de la ciudad de Buenos Aires, que tienen domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires. O lo mismo a la hora de poder moverse y transitar interjurisdiccionalmente, es decir, saliendo de las jurisdicciones, van a tener que justificar que son trabajadores esenciales y que están yendo a ese trabajo esencial, a realizar ese trabajo esencial. Se están moviendo en función de la tarea que tienen que cumplir, o también con las posibilidades que existen de naturalmente, si hay un tratamiento médico o el cuidado de algún familiar, eso también siempre tiene excepciones en los certificados de circulación. Tenemos que tener presente que los certificados de circulación a partir del día de mañana se tienen que reempadronar todos los que no sean esenciales, es decir, los esenciales continúan y todos los otros se tienen que volver a reempadronar. O sea que se reprograma la aplicación cuidar, quiere decir eso. Exactamente, la aplicación y también la página, porque había cierta, vos recordarás, que había cierta reticencia a bajar la aplicación al teléfono, pero bueno, el certificado sirve lo mismo si se hace desde el portal, desde la página de Argentina Go Bar. ¿Y qué va a pasar con el personal doméstico? ¿Esenciales no? Perdón, se mezcló la pregunta. No, sí, es la ansiedad de preguntarle cosas. ¿Qué va a pasar con el personal doméstico? ¿Van a poder viajar estos nueve días o no directamente? No, no, no está como actividad esencial la del personal doméstico. Es una actividad que no se va a realizar. O sea, atención a la gente que tenga personal doméstico en la casa, no van a poder viajar, o sea, no van a poder subirse al transporte público. Con respecto a eso, a ver, para dejarlo bien claro, ¿no van a poder ir a sus trabajos en transporte público o no tenemos que recibir en nuestras casas si tenemos un trabajador doméstico para cumplir con la normativa? No, no es una actividad. El servicio doméstico no es una actividad que esté permitida para realizarse durante estos nueve días. Ni transporte público ni privado. Perfecto. ¿Qué pasa entonces si yo soy... No, ni público ni privado. Si yo soy trabajador esencial, ¿y cómo es el tema que esto me parece que sí es a lo que se suma de no poder ir de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires, a conurbano? No, si sos esencial sí, puedo decir. El esencial puede usar transporte público y puede hacer transporte interjurisdiccional o con sus propios medios o en transporte público. El esencial sí. Pero siempre que vaya a realizar una tarea. ¿Qué pasa a partir del 31 de mayo? Porque la experiencia de la prolongación y la renovación sucesiva de los DNU del año pasado generó un poco de resquemor de que cuando se dice nueve días de confinamiento, después se prolonga este confinamiento. ¿Hay decisión política ya de que sean nueve días y cortarla o volver a la fase anterior, como dijo el presidente ayer? Sí, mirá, de hecho va a estar expresamente en el DNU. Este DNU, que las medidas que se toman hoy, hay que tomarlo en dos tramos. Es un solo DNU que va hasta el 11 de junio. Hasta el 11 de junio. Ese DNU tiene un tramo más corto, que es el que va hasta el 31 de mayo, a partir del día de mañana hasta el 31 de mayo. Esos nueve días se hace una restricción de circulación más dura, de alguna manera. Y luego del 31, a partir del 31 de mayo, vuelve a regir el DNU que tenemos vigente hoy. Es decir, es una medida que... Y toda esa medida va hasta el 11 de junio. Salvo el confinamiento del 5 y 6 de junio, que ahí sí el fin de semana cerraría, dijo el presidente ayer. Y ese fin de semana se vuelve a cerrar como se cierran estos nueve días. Bueno, vamos a la parte más difícil, que es para muchos el tema del bolsillo. ¿Cómo se va a ayudar, cómo se va a asistir a los comercios, a las pequeñas empresas? Bueno, a ver, el presidente el día de ayer nos dio la instrucción de acompañar a los comerciantes, a los pequeños empresarios, al gastronómico, y acompañarlo a partir de generar recursos en el programa de recuperación productiva. Este programa de recuperación productiva es el Repro, es un programa que viene funcionando, que ya viene funcionando muy bien, y que ahora el presidente dio la instrucción de ampliarlo en dos direcciones. Por un lado, en el monto, pasar de 18 mil pesos a 22 mil pesos. Esto al principio era para que el empresario o el PYME pagara los salarios de sus trabajadores. Ahora es para que pague los salarios de sus trabajadores, pero que si ese empresario tiene hasta 5 trabajadores y es monotributista, también lo puede recibir. Esto para el rubro gastronómico y también para los comercios, va a ser así. O sea que también va a ser una ayuda para los cuentapropistas, digamos. 66 mil millones de pesos. Perdón, perdón. Que va a ser una ayuda para las micropymes, la gente que tiene pocos empleados. Sí, o que es monotributista y trabaja en su propio negocio. Bien. Con respecto a la asistencia social y a todos los que son los planes, imagino también, bueno, de hecho ayer el presidente lo mencionó, están pensando en asistir a la parte de la población más vulnerable. Ahí estamos mientras recuperamos la comunicación, estamos viendo imágenes. Retomamos contacto, Santiago Cafiero, preguntarte ya por lo que es la asistencia en planes sociales. Sí, a ver, la asistencia va a estar brindada en primer lugar, el día de hoy empezamos a pagar 18 mil millones de pesos, se empezaron a desembolsar en lo que es la ampliación de la tarjeta alimentar. Esto se llega a casi 4 millones de personas, se llega a los niños entre 0 y 14 años, y estos son ingresos para las familias, directamente, que entran de modo directo al bolsillo de esas familias para que puedan acceder a los alimentos. Eso empezó hoy, hoy empezamos a hacer esos depósitos y van a estar durante la semana que viene. Eso va a ser para quienes tengan el plástico en la tarjeta alimentar y si no, para quienes tienen, lo van a ver reflejado, para los que no tienen el plástico todavía, lo van a ver reflejado en su cuenta de la Asignación Universal por Hijo, van a ver reflejado este ítem de refuerzo alimentario allí. Ahí, ustedes piensen que es para una madre que tiene, o una titular que tiene, un hijo o una hija, son 6 mil pesos, si tiene 2 son 9 mil pesos, y si tiene 3 son 12 mil pesos. Esa es la ayuda que va a estar llegando. De hecho, el día de hoy ya se empezó a depositar y va a estar durante la semana que viene también depositándose. Santiago, si la gente... Esto, insisto, se llega a un volumen muy grande. También, bueno, tenemos todo lo que es el Potenciar Trabajo, ese programa que apunta a los trabajadores de la economía social o de la economía popular, van a también tener un aumento porque ellos están atados al salario mínimo vital y móvil que viene a aumentarse en el mes de abril, así que ellos también van a estar recibiendo un aumento. Y también, por otro lado, lo que son las becas Progresar, que para nosotros es muy interesante haber recuperado ese programa. Ese programa, durante el gobierno anterior, se había caído mucho en la cantidad de ayuda, de pibes y pibas que se ayudaba a partir de ese programa, entre 18 y 25 años se está llegando a casi un millón de pibes y pibas que van a estar también recibiendo una ayuda del Estado entre 3.600 y 6.000 pesos. ¿La vacunación va a seguir durante el confinamiento? ¿O se va a retomar? Porque dicen que están llegando ocios de vacunas, pero... No, sí, claro. A ver, tenemos, como siempre, digo, recibir vacunas es recibir esperanza. Suena bonito y literario, pero lo cierto es que es así. La posibilidad de dar vuelta a la página es con la vacuna. Haber vacunado a más del 72% de los mayores de 60 años de nuestro país nos brinda realmente ese alivio de que vacunen a tu viejo, de que vacunen a tu vieja, y eso es invalorable, porque eso es empezar a pensar que hay una salida. Naturalmente que faltan vacunas, que faltan que lleguen más vacunas, y en eso estamos gestionando permanentemente, una escasez de vacuna global. Bueno, también eso golpea a la Argentina, pero la verdad que cuando uno ve cómo están los países del hemisferio sur, ve que la Argentina ha tenido también una gestión muy adelantada con esto, que el presidente haya comprado más de 65 millones de dosis en el mes de noviembre, para nosotros nos ha permitido ir recibiendo en un país realmente que ha sido muy golpeado por el coronavirus como el nuestro, ir recibiendo las vacunas y ir pudiendo aplicarlas, es muy importante. ¿Cómo va a suceder? Sí, quienes tengan turno, naturalmente que están exceptuados de hacer el aislamiento y tienen que ir, quienes tengan turno y un acompañante incluso pueden sacar un certificado específico cuando tengan el turno para ir a vacunarse. Hay que sacarlo, hay que avisar, no es que es simplemente lo que yo puedo decir si me paran, tengo que hacer un trámite y certificar que me estoy yendo a vacunar. Sí, sobre todo si lo tenés vos, va a ser más sencillo porque tenés el turno y podés mostrar que tenés el turno. Si te está llevando un acompañante, ese acompañante tiene que sacar un certificado. Perfecto. Con respecto a estas medidas, ahí mientras también volvemos a ver lo que es el tránsito, creo que en esto es Panamericana, Panamericana, intenso. Con respecto a las medidas que se están tomando de cara a los comercios, este fue un anuncio en donde volvió a haber unión entre lo que es jefe de gobierno porteño, provincia, pero hay una diferencia ahí. En provincia, los comercios no esenciales están cerrados, en ciudad se puede atender desde la vereda. Horacio Rodríguez Larreta lo especificó de esa forma. ¿Cómo cayó esta diferencia? No, mira, en principio es una diferencia que creemos que va a quedar bien saldada cuando se publique el DNU, cuando se publique la norma nacional y general, que es que los comercios pueden funcionar de modo, digamos, trabajando a partir del delivery o a partir del retiro en el comercio, de retiro específico, digamos, en el comercio. Esto quiere decir que se va a poder trabajar, pero con comercio electrónico no se puede acceder al público, no se puede tener contacto con el público. Lo que va a poder hacer el comprador de alguna manera es, o vía mercado electrónico, o comercio electrónico, o vía telefónica, hacer el pedido, y este pedido o que se lo lleven a su domicilio o ir a retirarlo, pero no otra cosa. Claro. Quiero volver un poco a la cuestión de los viajes. Si alguien vino a Buenos Aires y se tiene que volver a su provincia, o alguien ya se ha ido a su provincia y se tiene que volver, ese puede volver, puede viajarse, sí, solo sí acredita domicilio de destino, de otra manera no se puede mover. Exactamente, saca un certificado, es un certificado especial de retorno al domicilio y con eso puede volver. Sin certificado no vale, o sea, no alcanza solamente con chequear el domicilio en el DNI. No, tiene que sacar el certificado, el certificado de circulación es para todos. Tema polémico, los encargados de los edificios controlando el comportamiento de los vecinos. A ver, esto como para anticiparnos, ¿por qué le digo polémico, Santiago? Porque en realidad ya hubo problemas, tuvimos que ver imágenes lamentables, hasta de trompadas de dueños de departamentos con encargados por poner los puntos y marcar cosas de la pandemia. Y en los barrios cerrados lo mismo, en provincia. Claro, casi que tienen que tomar una postura de policía diciendo, no, acá hay alguien que no es conviviente. ¿Qué se hace en el medio? ¿Realmente hay preocupación por esto? ¿Por lo que puede ser generar enemistades dentro del trabajo? Bueno, pero quizás si vemos una actitud hostil, yo lo que diría es que lo que hagan es llamar a las autoridades y que no necesariamente ellos actúen. Me parece que si ven una actitud hostil, yo les diría que llamen a las autoridades, que son las que realmente tienen que fiscalizar y que son las que realmente tienen que controlar y las que tienen poder de policía. El encargado de edificio puede colaborar, un buen vecino también puede colaborar. Ahora no es su función estar haciendo cumplir normas. Eso lo tiene que hacer la policía, eso lo tienen que hacer las fuerzas de seguridad, para eso están entrenadas y para eso tienen toda la capacitación y los recursos que tienen, los recursos humanos que tienen como para poder abordar cualquier tipo de situación de estas características. Me parece que lo principal que podemos hacer nosotros es aportar en ese sentido. No desviemos la necesidad de control, el control lo tienen que hacer las fuerzas nacionales, las fuerzas provinciales, las fuerzas municipales. Es decir, por eso el día de hoy hicimos una reunión tripartita, sobre todo para evaluar todo lo que es el AMBA y hacer un trabajo muy coordinado allí con los ministerios de seguridad, con los ministerios de transporte y poder avanzar en una agenda coordinada. Ahora, está claro que nosotros podemos coordinar, pero la tarea de los controles y la tarea de la fiscalización es mucho más cercana con las autoridades jurisdiccionales. Supongamos que alguien que vino de la provincia de La Pampa está acá, el domingo se tiene que volver. ¿Puede volver? Es ahí donde tiene que tramitar el permiso. Saca el certificado, saca el certificado y vuelve. Que no va a tener inconveniente porque él va a poder demostrar que su domicilio es en La Pampa y que está retornando. Y la cuestión de los controles, porque muchas veces se dijo a lo largo de estos dos meses que iban a hacerse los famosos controles, pero cada vez que había controles en provincia o en ciudad había mucha protesta de la gente. ¿Va a haber controles finalmente? Porque la verdad que lo que hubo fueron controles fallidos y también el transporte público, ese famoso embudo de constitución, nunca hubo manera de bajarlo drásticamente. Sí, a ver, sí, creo que sí. A ver, yo creo que es verdad que durante un año o más tiempo de pandemia ha habido errores, sí, naturalmente, y ha habido también deficiencias en los controles de las cuales nosotros también asumimos la parte de responsabilidad que nos toca. Pero también es cierto que hubo otros momentos donde sí funcionó esto. Yo quiero y creo fervientemente que podemos recrear ese momento donde los controles eran mucho más férreos y tenían que ver fundamentalmente con hacer cumplir las normas. Y que son normas que, insisto, que naturalmente le modifican los planes a muchos y a muchas. Pero lo cierto es que los tenemos que cumplir, tenemos un récord de casos. No nos olvidemos de esto, sino siempre hablamos de las restricciones. Y ¿sabes qué? Lo que está pasando también es que no tenemos que olvidarnos de hablar de las terapias intensivas, no tenemos que olvidarnos de hablar de la cantidad de contagios récord que está teniendo la Argentina, de fallecimientos, de las familias que están atravesando esta situación tan compleja, tan anómala como es una pandemia, como es el coronavirus en la Argentina. Sí, y que eso es el peor momento incluso en comparación a casi todos los países del mundo. Cuando uno mira el mapa comparativo de la Argentina, está en el peor momento, incluso comparado con otros países del mundo. Nosotros estamos en el lugar, lamentablemente, donde la segunda ola está en su momento más alto. Si no hacemos un esfuerzo entre todos, eso no lo vamos a poder bajar. Y lo que se demostró y demostramos nosotros durante todo el año pasado y este año, es que cuando entre todos nos ponemos de acuerdo y podemos generar los consensos necesarios, no solo entre la política, no es eso, sino entre los trabajadores, las trabajadoras, entre los ciudadanos, las ciudadanas, entre todos podemos generar un consenso de avanzar en las medidas de cuidado y restricción de circulación, ahí efectivamente la curva baja, los contagios empiezan a bajar, la capacidad de dar respuesta al sistema de salud se empieza a poner menos estresada y empieza a poder actuar de un modo más adecuado. Efectivamente es un trabajo que es evidente, que es colectivo y que tenemos que afrontar como sociedad y como comunidad. Es el tiempo, como dice el Presidente, es el tiempo que nos tocó en suerte, es el tiempo que nos toca vivir y transitar y tenemos que hacerlo entre todos, porque la verdad que acá no hay forma de pensamientos que se superen a partir del individualismo, no hay forma de superar la pandemia desde el individualismo, la tenemos que superar como comunidad. Santiago Cafiero, le queremos agradecer por estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes.